Muy buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien. Y hoy os traigo al fin el vídeo que tanto estabais esperando acerca de Konosuba porque hoy vamos a hablar al fin acerca del spin-off y de la fecha de estreno de este del anime de Konosuba inspirado en Megumi. Agradecería muchísimo que leyerais mi manga El Libro de los Deseos, el cual ha sido claramente escrito por mí y dibujado por Cristina Santos. Tiene una auténtica barbaridad de apoyo, estamos como podéis ver en el cuarto puesto. Aquí lo podéis ver reflejado y para apoyarlo se agradecería que le dirais al botón de favoritos, leyerais todo el capítulo y una vez finalizado este os saldrá esto donde se agradecería no poder más que le dirais a me gusta. De esta forma podríamos llegar al primer puesto y conseguir ganar el concurso que es claramente uno de mis grandes objetivos. Muchísimas gracias. Claramente tenéis el link del manga abajo en la descripción. Pues comenzando ya hablando acerca de este os tengo que mencionar que por si acaso vosotros no lo sabíais ya de por sí que no sabíais que iba a tener un spin-off Megumi en Konosuba, pues os tengo que decir de que no solo existe esta noticia sino que también en dicho evento, aparte del spin-off que de hecho nadie se esperaba ni siquiera que esto se fuera a confirmar pues también dijeron de que íbamos a contar con una nueva temporada de Konosuba que es claramente lo que pues todo el mundo tenía fe de que se iba a anunciar por lo cual por lo visto tuvimos una doble noticia importantísima porque obviamente esto quiere decir de que tenemos dos adaptaciones al anime. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre yo me he estado preguntando desde dicho momento que vendrá antes, si el spin-off o la nueva temporada. Creo yo ya que sentuía de que primero iba a ser el spin-off ya que de normal las temporadas o este tipo de cosas que son lo más destacado es lo que más tiempo te van a estar haciendo esperar. Por ese mismo motivo, chicos, quiero aclarar aquí las dudas de que después me podréis poner los comentarios de Victorucci sobre la nueva temporada y algo. De momento, chicos, no han anunciado nada. Yo dije ya en anteriores vídeos de que si finalmente viene el spin-off que era lo que se daba a entender pues hasta que este ya no estaría como todo muy avanzado o por lo menos ya se hubiera estrenado dudaba mucho de que íbamos a tener información acerca de la nueva temporada. Por lo cual, que nos hayan confirmado ya todo lo principal del spin-off quiere decir de que seguramente en un plazo no muy largo de tiempo como máximo hasta que este entre en emisión pues no vayamos a tener la información que estamos esperando de la continuación. Pero que igualmente, chicos, no preocupéis que un spin-off de Meboim igualmente es una locura sobre todo porque es un personaje que a todos tanto nos encanta. El caso, chicos, es que ya hablando más acerca dirigido solo hacia el spin-off pues cabe mencionar, chicos, de que se confirmó hace ya unos cuantos meses por lo cual obviamente se induía de que iba a aparecer en la primera mitad del año que viene. Y afortunadamente, chicos, así ha sido porque se ha confirmado que será para el año 2023 exactamente para la temporada de primavera del año que viene. Así que ahora, chicos, para que hagáis mejor una idea pues viene la temporada de invierno que es la de enero y una vez esta finalice, en la próxima temporada de abril de 2023 será entonces cuando al fin tengamos el spin-off de dicho anime. La verdad es que todo el mundo lo espera con muchas ganas simplemente también por el hecho de ser Meboim que es una pasada tanto la Seiyu como el personaje y como la historia que también vamos a tener desarrollada que de hecho saldrá prácticamente casi toda la familia de ella por lo que puedo llegar yo a entender. Así que claramente pues va a ser una temporada muy divertida, muy detenida y la cual claramente nos va a servir para llenar ese vacío que tenemos hasta que al fin podamos tener la nueva temporada de Konosuba que es obviamente lo que más estamos esperando todos con muchísimas ganas. El caso, chicos, es que esperamos también a ver si dan alguna más información respecto a la nueva temporada o en sí acerca de cualquier otro contenido porque si te ha sacado una película, si te han sacado también un spin-off ¿por qué no te van a poder sacar igualmente también más contenido aparte de las temporadas? Porque perfectamente cuando acaba de confirmarse este y finaliza a lo mejor nos sorprende con otro más contenido porque de verdad que Konosuba con el éxito que está teniendo perfectamente te pueden sacar todos los que les dé la gana de hecho ya lo están haciendo así que claramente yo estaré siempre muy atento a cualquier cosa que nos llegan de Konosuba ya sea a partir de ahora de este spin-off que ahora que se han confirmado la fecha de estreno van a estar haciendo más publicidad continuamente y también claramente acerca de la nueva temporada que es obviamente nuestro objetivo principal y lo que más nos interesa de todo sin lugar a duda. Así que chicos, pues bueno, esto ha sido todo el vídeo por hoy como podéis ver bastante corto pero llenísimo de noticias súper mega positivas e interesantes así que ya sabes, si tanto te ha gustado como a mí haberlo grabado recuerda que puedes suscribirte a mi canal y activa la campanita para estar siempre al tanto de todas las noticias de animes y siendo siempre el mejor y el primero informado un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima